Dos tantos fueron suficientes para que el Club 25 de Junio sea el ganador del partido. Alvaro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo viste el partido? Estuvo lleno de errores del otro club, que esto ustedes lo supieron aprovechar muy bien. Bueno, tuvimos varios errores nosotros y cuando se dieron la oportunidad de ponerla, lo pusimos, gracias a Dios. Aprovecharon los acercamientos hacia el arco contrario y pudieron meter los goles. Metiste el segundo. ¿A quién va dedicado? A mi madre siempre y al de arriba, ese. Muy bien, comenzamos el 2019. ¿Qué se viene para este año? Y meterle duro nomás lo que a uno más le gusta. Contanos un poco más acerca del Club 25 de Junio. ¿Por quiénes está conformado? ¿Cuál es su manera de entrenar? Entrenamos de la mejor manera para que todos nos salgamos a demostrar. ¿De dónde viene? De aquí, de Santa Cruz de la Sierra. De Santa Cruz. Muy bien. ¿En qué posición jugás? Volante de 45. ¿Qué es lo que hace a Álvaro diferente para estar en esta posición? Vengo de los 12 años y vengo jugando a esta posición. Muy bien, Álvaro. Nosotros en nombre de Fútbol Conecte agradecemos por la entrevista. Esperamos que sea un año exitoso para vos y para el club también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.